Las mujeres de gama critican a Daniela, por tomar ventaja y no ayudarlas en el Vox Negro. Es momento de despedir a Gema del desafío de Vox 2023, y tras la pregunta de Andrea Cerna, presentadora del Dialety, sobre cómo se siente, ella responde entre lágrimas y evidentemente emocionada. Veo a esta mujer con su cabello largo en la pantalla, y me lleno de emociones porque aún no lo supero en este punto, pero sé que me voy siendo un mejor ser humano, dice. No soy la misma no solo por mi aspecto físico, sino porque mi alma ha cambiado, y ha renacido por haberse enfrentado a miedos y frustraciones. Pude sanar muchas cosas de mi niña interior, y cada que salía a una prueba era a darla toda, y a que esa niña cumpliera el sueño de llegar al desafío, agrega. Momentos después, Wajira le expresa su agradecimiento a Gema, pues considera que le enseñó muchas cosas y son verdaderas amigas. Ella sabe que tiene una hermana, la conexión es evidente. Es un ser humano muy bonito, que te va a decir lo que piensas sin juzgarte, eso permite que haya crecimiento de todos alrededor, agrega. Finalmente, dos se despiden con un fuerte abrazo y le desean lo mejor por fuera de la ciudad de las cajas. Al llegar a casa, las mujeres de Gama analizan su desempeño en la prueba, y lamentan la partida de su compañera, sin embargo, consideran que Daniela actuó mal, al aprovechar cuando algunas se ayudaron en un tramo de la pista, pero ella no lo hizo. Los equipos del desafío de Vox 2023, regresan a sus casas y comentan sobre lo que se vivió en el Vox Negro, y las palabras de despedida de Gema, quien resultó eliminada. En Gamma, Iván habla del tramo de la pista donde Wajira, Flaca, Daniela y Gema, iban por los troncos que se debían levantar, pero la abogada lo interrumpe para contar que según lo que vio, Dani no ayudó lo suficiente para alzarlo, y por el contrario aprovechó para pasar sus discos. Esa actitud también deja mucho por decir de quién eres como persona, enfatiza Wajira, dejando claro que el acto de la integrante de Alfa es lamentable. Por otra parte, en Alfa dicen que toda la competencia estuvo muy reñida, pero que afortunadamente Daniela regresó a la casa, y seguirá luchando para permanecer en la ciudad de las cajas. ¿Qué opinas de la salida de Gema y la actitud de Dani? Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y continúa disfrutando de nuestro interesante contenido.